Estoy aquí, amor, de Fernando Cravioto en la voz del autor. Estoy aquí, amor, al otro lado de este camino sombrío de dolor y tristeza que trasciéndase en este momento. Estoy aquí, sólo alarga tu brazo y toma mi mano. Mi pecho es el nido para tu descanso, mis abrazos tu protección, mis besos tu bálsamo, mis caricias el estímulo para vivir. Estoy aquí, amor, sólo mírame y siente que todo está bien. El amor ilumina las sombras y dulcifica la vida suavizando el dolor. Deja que mis besos sanen tus heridas. Estoy aquí, amor, junto a ti, en tu corazón. Gracias. 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 Gracias.